Entonces, vamos a ver lo que es esta derivada, ya, de un cociente. A ver. A ver. Ya. A ver. Ahora sí. Ya, hay docentes que lo explican, la verdad que es muy largo, ya, así que nosotros vamos a tratar en sí de resumirlo, ya. Por ejemplo, lo que son las funciones que tienen raíz, hay docentes que te enseñan, hay el método más antiguo, que es el más largo, ya, donde vos tenés que esta raíz, por ejemplo, ¿no ve? Cuando vos tenés una raíz, es lo mismo que vos digas un medio, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, a ver. Ya. Por ejemplo, ustedes, eso igual ustedes lo vieron en el colegio, ¿no? Por ejemplo, este, esa raíz, ¿cómo lo pueden expresar? A ver, la raíz, no sé, un número n lo voy a poner ya. Esa raíz, ¿cómo ustedes lo pueden expresar igual? Bueno, pueden decir igual, n elevado, bueno. Es lo mismo, ¿no? Un medio, ese yo creo, incluso algunos lo vieron ese en el PCA, ¿no ve? Es una propiedad. Hay docentes que lo resuelven de esta manera. La verdad que es muy largo, ¿ya? Para qué decirles, ¿ya? Esta es la forma más, bueno, algunos docentes sí lo avanzan así, pero otros no, como les digo, enseñan de esta manera. Y es largo en sí el procedimiento, ¿ya? Pero esto de acá, lo que estábamos viendo conmigo es la más, bueno, la más directa, digamos, ¿ya? Tal vez igual ya lo vieron, pero ya. Eso. Entonces, acá les decía que, digamos, a ver derivadas, ¿ya? De un cociente, ¿ya? Para calcular derivadas de un cociente, les voy a enseñar dos métodos, y espero que se los quede. El uno es que tienen que aplicar fórmula, y el otro es el método directo. Esto, solamente tenés que saber multiplicar, restar y sumar, nada más, ¿ya? A ver, vamos a decir lo siguiente. Me dice, cuando yo tengo una función, a ver. Vamos a decir esto. La derivada de una función con respecto a x va a ser igual a que... Si yo tengo una función, ¿no? f de x, ¿ya? Este... Dividido entre otra función, g de x, ¿ya? Eso, ¿no? Eso es igual, o lo veíamos, ¿no? Lo que es en el tema de funciones, ¿ya? ¿Cuál es la derivada de eso? Es esto, fíjense. Vamos a decir lo siguiente. A esto de acá, también, este... Otros docentes lo simbolizan así, ¿no? Dicen, este... U es una función y b es otra función, ¿no? ¿Se acuerdan eso? ¿No ves? Entonces, eso aquí es igual. Es igual a lo siguiente, ¿ya? A ver. Me dice... La derivada del numerador, en este caso, u... La derivada lo simbolizan de esta manera, ¿no? La derivada del numerador por... La función del denominador, pero en este caso sin derivar, ¿no? ¿Ya? Y me dice a todo eso menos... Ahí está. Ahora lo mismo. La función del numerador, pero en esta vez sin derivar. Y eso multiplicado por la función del denominador, pero ahora derivado. ¿Ya? Y eso me dice que va a estar dividido entre... La función del denominador, en este caso es b, ¿no? O g de x, que sería lo mismo. ¿Ya? Pero todo eso, o esa b... O esa función del denominador, está elevado al cuadrado. ¿Y listo? Esa es la fórmula. ¿Ya? Ahora, esto de acá es lo mismo que escriban esto, ¿no? O sea, digan lo siguiente. ¿Ya? A ver. Pueden decir esto. La función derivada x, ¿no? x, la función f de x por la función g de x, en este caso la función g de x sin derivar, ¿no? Menos la función g de x, pero en este caso la g de x está derivado, ¿no? Y listo. Y abajo, ¿qué me dice? La función g de x, ¿no? Pero esa función está elevado. Por si acaso lo que está en el denominador es la función sin derivar, ¿no? ¿Ya? Y todo eso, la función del denominador va a estar elevado al cuadrado. ¿Listo? Eso me dice la fórmula, ¿ya? ¿Se entiende la fórmula o no? Sí, se entiende. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ya. Entonces, a ver, un ejemplo, a ver. A ver, a ver. Ya. Un ejemplo sencillo, a ver. A ver. La función de f de x. Ya. Me dice que es igual a cuánto. A ver. Una función sencillita, ¿ya? A ver. x más 5 dividido. Ay, no. Ya. Una función irracional, ¿no? Eso, donde ustedes calculaban así, total y no sé qué más. x más 5 dividido entre x menos 3. Ya. Ahí está. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada de esa función? ¿Alguien me dice? La derivada de la función con respecto a x va a ser igual a qué. ¿Qué me dice la fórmula? Acá. Esto es lo mismo. Si ustedes quieren verlo, pueden, a todo eso, el denominador, puede llamarle u. Y lo que está en el denominador, pueden llamarle b, ¿no? ¿Qué me dice la fórmula? ¿Qué me dice la fórmula? A ver, a ver. Ya. La fórmula me dice lo siguiente, ¿no? Este, derivar lo que está en el numerador, en este caso es u, ¿no? ¿Cuál es la derivada del numerador? ¿Alguien me dice? Ya me olvidé ya. ¿Cuál es la derivada del numerador, en este caso? La derivada de x es 1 Me dice Por La función g de x En este caso puedo decir g de x O puedo decir b En este caso b para mi cual es Es x menos 3 X menos 3 Y eso me dice menos la fórmula Ahora la función F de x o la función u En este caso x Más 5 Y ahora que más Esto por si acaso está acá Ya Ahora Me hice multiplicado Por el denominador derivado Cual es la derivada del numerador Bueno del denominador x menos 3 La derivada sería la derivada de x es 1 La derivada de la constante es 0 Entonces acá tendría solamente 1 Y listo Y todo eso me dice que yo tengo que Multiplicar Bueno La función del denominador En este caso la función es x Menos 3 Pero Todo eso tiene que estar Eso me dice la fórmula Elevado al Cuadrado Y listo Sí Bueno Ahí terminaría Pero la cosa es que Acá tenemos que hacer algunas cositas Ya Por ejemplo Vamos a ordenar un poco Ya Fíjense Si yo multiplico este 1 por x 1 por menos Te va a dar lo mismo Me va a quedar x Menos 3 ¿No? Ahora Menos Ahora sí Menos Por más Me va a quedar menos x ¿No? No ve A ver acá me falta algo Denominador no tengo Ya Entonces arriba voy a tener x Menos 3 Menos ¿Por qué el menos? Menos por más Es menos ¿No? Menos x Ahora Acá lo mismo Menos x Menos Por más 5 Sería Menos 5 ¿No? ¿Sí? Y todo eso me dice x Menos 3 Y todo eso tiene que estar Elevado al cuadrado ¿No? Eso me dice la fórmula ¿Ya? Ahí está ¿Qué más puedo hacer? Si ustedes se dan cuenta Acá tengo una x Que es positiva ¿No? Y acá tengo Una x Que es negativa ¿No? x Menos x Es igual a 0 ¿No? ¿Sí o no? Ahora acá Menos 3 Menos 5 Es igual a Menos 8 Y todo eso Dividido Entre el denominador Que es x Menos 3 Y todo eso Elevado al Cuadrado Ahí termina ¿Se entendió? ¿O se perdieron en algo? Está fácil ¿No? ¿Hola? ¿Hola? Sí Se entendió Está fácil ¿No? Sí ¿Alguien quiere ingresar? ¿Ya? Y eso Ahora este Acá les decía que Esta es una forma de calcularlo ¿Ya? Ahora ¿Cuál es la otra fórmula? ¿O cuál es la fórmula más directa de hacer esto? ¿Ya? A ver Solamente para esto tienen que saber ustedes Multiplicar Sumar Y restar Y restar Nada más ¿Ya? Entonces vamos a copiar la función Acá vamos a poner Método 1 ¿Ya? Esto fue El método 1 ¿Ya? Ahí está Ahora vamos a hacer Otro método O sea hay dos métodos Para resolver Lo que son Este Derivadas de un cociente Esto lo vamos a copiar Creo que no voy a poner Mejor lo copio Vamos a poner la misma función ¿Ya? Me dice lo siguiente A ver F De x Es igual A cuant Me dice Arriba tenemos X más 5 Y abajo tenemos X Menos 3 Ups Será abajo X Menos 3 ¿Ya? Ahí está ¿Cuál va a ser la derivada de eso? Hay dos formas A ver Cuando Ustedes Tengan La presencia De Que se llama Acá Siempre Mayormente A veces le sale negativo Pero a veces positivo Depende del signo A ver Hay dos formas De decirlo ¿Ya? A ver De cuál me entienden mejor Si usted Acá Este Al final Si ustedes Multiplican Más Por menos Van a ser menos ¿No? ¿Sí o no? Ahora Ustedes dicen Acá Acá se sobretiene Que hay un 1 ¿No? A ver Ahí se sobretiene Que hay un 1 Y acá También se sobretiene Que hay un 1 ¿Sí o no? Ahora ¿Qué vamos a decir? Multiplica 3 por menos 1 Bueno Menos 3 por 1 ¿Cuánto es? Ops Es menos 3 ¿No? A ver Menos 3 por 1 Es menos 3 Ahora ¿Qué más? Este 5 por 1 ¿Cuánto es? Es 5 ¿No? Pero ¿Qué pasa aquí? Ustedes Este 5 O sea En sí Lo van a poner A este lado Pero con signo Cambiado Ahí está Fíjense O sea En sí Lo que estamos haciendo Es multiplicar En una X ¿No? Esto con esto Y esto Con esto Ahora Si yo sumo Eso ¿Cuánto me da? Menos 3 Menos 5 ¿Cuánto es? Es menos 8 Y Lo demás Para obtener En el numerador Como es una derivada De cociente Esa X Menos 3 Al cuadrado Es constante ¿Ya? ¿Se entendí? ¿Se entendí lo que hice o no? Hola ¿Hola? Hola ¿Hola? Hola ¿Sí? ¿Se entendió? A ver ¿Se me entendieron? A ver A ver ¿Me dicen cuánto es la derivada de esto? Así Directo A ver Yo tengo una función La siguiente A ver La función F de X Y me dice Que es igual A X Más 2 Ya X Más 5 Y arriba X Más 2 Ahora Yo les pregunto ¿Cuánto es la derivada de esto? Así Directo ¿Cuánto es? De Y ¿No? Bueno La derivada De la función Con Respecto a X ¿Cuánto es? 3 Sobre 5 Más X Al cuadrado Ya Creo que me están entendiendo ¿No? 3 Sobre X Más 5 Todo eso Elevado al cuadrado Ya está ¿Se entendió? ¿No? ¿O no se entendió? ¿O alguien se perdió? Para que lo desarrollemos Si no ¿Hola? Sí Se entendió Ya A ver Si me entendieron Este A ver Yo les voy a preguntar Y me van a decir Cómo Podrían hacerlo Este No sean muy mecánicos Ya A ver Les voy a decir esto La función Si me entendieron El método Me van a decir Cuál es la respuesta Pero si Me entendieron Solamente Lo que hice A ver Yo tengo Lo siguiente Bien X Al cuadrado Menos Cuatro Entre X Al cuadrado Más 5 ¿Qué harían ahí? ¿Cuál sería la derivada? ¿Cuál sería la derivada? Alguien me dice ¿Qué van a hacer en estos casos? Ustedes dicen Como esto Fíjense Esto Las X Que son Son al cuadrado ¿No? Entonces ¿Qué van a hacer ustedes? Ese Cuadrado En este caso Lo que van a hacer Va a ser multiplicar Y lo mismo Cruzado Es como que Ese cuadrado Ustedes Imaginan Que está ahí adelante Y acá Lo mismo ¿No ven? Entonces Multiplican ustedes 5 por 2 ¿Cuánto es? Cruzado Sería 10 ¿No? Ahora el signo Fíjense Este 2 Por 4 Es 8 Pero sería Menos 8 Pero le dije Que el signo Cambia ¿No? Si es Negativo Pasa como positivo Ahora 4 por 2 Sería 8 Bueno 8 Entonces ¿Cuánto sería? 18 ¿No? 18 Dividido entre ¿Cuánto? Entre A ver X Al cuadrado Más 5 Ahí está ¿Se entendió lo que hice o no? Hola Derivada De Y Con respecto a X Es igual Ahí está ¿Ya? Ahora Este Para que ustedes Este ¿Qué se llama? Para que ustedes puedan comprobar lo que está bien o no Tienen que hacer esto ¿No? Fíjense O a ver Este ¿Lo hacemos o quedó claro esto? ¿Cómo tenemos que hacer el método 1? Hola Sí Quedó claro A ver Este Ustedes lo van a hacer esto O sea Por el método 1 Esto es el método 2 Nalquísimo Esto a ver Solo para comprobar Tal vez ustedes dicen Que Esa pregunta ¿Sí? Si en caso tuviera unos paréntesis Por decir Y estaría elevado A un exponente ¿Sería el mismo procedimiento? Depende Este Yo tengo una Un práctico Similar A eso Pero Lleva uno Unos paréntesis Al lado Y elevado Exponente Digamos que Esto Ejercicios tipo así A ver Para este tipo de ejercicio Si funciona No es para todo Por si acaso A ver Una función Función es tipo así ¿Ya? Este Puede ser Una Constante Positiva O negativa ¿Ya? Una con Bueno Ya Para este O sea Hay un modelo De función Para cual cumple No cumple para todos En si esto Pueden ocupar Ustedes Para verificar Si está bien O no Lo que están Haciendo ¿Ya? A ver A esto me refiero Cuando ustedes Tengan este tipo De funciones A Bueno Una Una constante Positiva O negativa ¿Ya? Multiplicada Por una X ¿Ya? Puede ser La constante También Positiva O negativa Multiplicada Por una B ¿Ya? Y eso Lo mismo Positiva O negativa Una constante C Por X Puede ser Positiva O negativa La otra Constante Ya sea No sé Una D ¿Ya? Para ese tipo De funciones Funciona ¿Ya? Ahora Otro igual ¿Cuándo? Cuando En este caso La La N Tenga ¿Ya? Bueno Sea Igual ¿No? O sea Tanto en el numerador Como en el denominador Tenga La misma Digámoslo así El mismo grado ¿No? ¿Ya? Ahí está Ahí está Ahí sí funciona ¿Ya? Lo mismo Pasa con las polinómicas ¿Ya? Este Pero Como les digo Está bien ¿No? Esto El método Uno ¿Cómo tenemos que hacer? Solamente derivamos Por partes ¿No? Primero derivamos El numerador Luego el denominador Aplicamos la fórmula Reemplazamos Y ya Después de ahí Depende Ya de ustedes ¿No? Este Si quieren Simplificarlo un poco más O acomodarlo Como se dice ¿No? ¿Ya? Pero ahí está El A ver El método El método Dos Como les dije Funciona Ahí le puse El modelo De función ¿Ya? Solo cumple para eso Es restringido En sí ¿Ya? A ver Método Dos ¿Ya? Ahora este Como me decía La compañera Que tenía El tipo De ejercicio Así Para que no te Compliques Tanto Mejor hacerlo Por el método Uno ¿Ya? O sea Derivalo Tanto el numerador Como el denominador Y ya después Aplicas la fórmula Y vas a ver A dónde vas a llegar ¿Ya? Eso sería ¿Ya? A ver Veamos el último ¿Ya? Después vamos A descansar Ya son las dos A ver Vamos a ver El otro Que es Este Pero se entendió ¿No? Lo que es Derivada De un cociente ¿O no? Sí Sí Se entendió ¿Ya? A ver Disculpe Yo revisé El método El primer método ¿No es? Y me sale Dieciocho X Sobre X Al parado Más 5 Elevar al parado Acá es No sé Ajá No, es que Dijo que La vamos para El método Y ahí me sale Dieciocho X Claro, ¿no? Porque en sí Mira, acá es como Que la X Está en un grado ¿No es? Si te acuerdas La primera derivada Acá sí faltaría la X Porque mira A este 2 Si le quitas Un menos Un 1 Solamente le quería 1 ¿No? Está bien lo que decís ¿Ya? Creo que Pero cuando es Este que se llama De grado 1 Es como decir 1 a la 1 Es 0 ¿No? Por eso fue que acá Solamente pusimos Un 3 ¿Ya? No está acompañada De la X Si fuera al cubo Acá tal vez Te quedaría Al cuadrado Ya no O sea Es como que La X baja un grado ¿Ya? Eso A ver Veamos si nos da 10 minutos Para ver Lo que es derivadas Por Bueno Un producto ¿No? 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 A ver, ya Cuando termine esto se los paso ya O al grupo lo mando ¿Qué me dice la derivada de un producto? Obviamente cuando me dice un producto Se refiere a dos funciones A esto, a ver La derivada de y Con respecto a x Va a ser igual a que Si yo tengo una función Ya f de x Que esté multiplicando Ya A otra función f Bueno, g G de x Ahí está Eso a qué va a ser igual La derivada me dice que es lo siguiente Ya Me dice Es lo mismo que el producto ya Es la primera Bueno La función Derivada Ya Por la función g de x Pero en este caso Sin derivar Más La función f Sin derivar Por la función g Derivada X Ya está Ahí está Es la misma fórmula Y el procedimiento es el mismo Pueden haber varias funciones acá O sea Un producto Y lo mismo Derivan Primero F de x Luego g de x Y ya va a estar Ya Ups A ver Ups 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 A ver Ahí les voy a plantear un ejemplo Fíjense esto A ver Me dice La función Es la siguiente Ya F de x Es igual A ver 2x Al cuadrado Más 4 Ahí está El otro ¿Qué es? A ver Solo pongamos x Más 3 Ahí está Fíjense ¿No? En la cual Ustedes ¿Qué dicen? Primero Van a partir ¿No? O sea El problema Lo dividen en dos Lo que está El primer paréntesis Ustedes van a decir Que es Su función u ¿No? Y lo que está En el segundo paréntesis Van a decir Que es la función O bueno Su variable O b ¿No? Ya Ahí está Y listo Ahora lo primero que hacen Es derivar por partes ¿No? Primero derivan Lo que está De primero Y luego de segundo ¿Qué me dice la fórmula? La derivada De y Con respecto a x Va a ser igual A que Esto F de x Acá puede ser Lo mismo Puede ser u Y g de x Puede ser b ¿Qué me dice la fórmula? La derivada De la función U ¿Cuál es la derivada De esto de acá? Sería 4x ¿No? Y haciéndolo un poco Más rápido ¿No? Según a lo que ya vimos Este La primera parte Ya Sería 4x ¿Por qué 4x? Este 2 Este exponente 2 Multiplica esto ¿No? 2 por 2 Es 4 ¿Qué más? Este 2 ahora Acá Ya baja Baja un grado ¿No? Es como restarle 1 2 menos 1 Es 1 ¿Ya? ¿Qué más? Derivada de una constante Es 0 Listo Ahora me dice Multiplicado Por la función X Más 3 La función B ¿Qué más? Más La función Sin derivar En este caso La función 1 2 X Al cuadrado Más 4 Y listo Ya está su derivada Ahora a partir de acá Lo único que hacen Es ordenar ¿No? Fíjense Acá 4x Por x Les va a dar 4x Al cuadrado ¿No? ¿Qué más? Ahora acá 4x Por 3 Les va a dar Más 12x Y acá Sigue ¿No? Más 2x Ups Ups 2x 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 Al cuadrado Más 4 Ahora lo único que hacen es Sumar o hacer operaciones Números con números Letras con letras Por ejemplo acá 4x cuadrado Más 2x cuadrado Es 6x Al cuadrado ¿No? ¿Qué más? Ahora Más 2x ¿No? Se mantiene Y este 4 También se mantiene ¿No? Y listo Ahí está A ver Esto de acá Ahí ¿Qué más? Esto de acá Ahí está Y la respuesta Está Aquí Esa es la respuesta ¿Se entendió? O no se entendió Hicimos lo mismo ¿No? O sea Primero derivamos Por partes Luego reemplazamos En la fórmula Y ya de ahí Hacemos operaciones Y ahí termina ¿No? ¿Ya? A ver Este Creo que tenemos Dos minutos Les voy a mostrar La tabla Que Que Algunos no lo tienen A ver Dónde estaba Hay más Fórmulas ¿No? O sea Yo ahí Lo puse Las más importantes Digámoslo así A ver Pero ¿Se entendió Hasta ahí? ¿O tienen alguna duda? O no sé Hola Hola A ver Fíjense acá Acá yo les decía ¿No? Esperen Ya Ya Y Este Todo lo que vimos Ahora Se resume En estas fórmulas Ya A ver ¿Dónde está? Está muy lento Son más ¿No? Ya Pero yo les puse acá Las más importantes O las que más se ocupan A ver A ver Si nos da el tiempo Ahí está Fíjense Vimos Ahí está Derivada de una constante Derivada de una función Ahí está X elevado a la n Una función Elevado a A una n Bueno A una constante ¿No? Todo eso Lo que vimos Iría Está ahí Fíjense Acá está Este La derivada Función Sobre función Ahí está La fórmula Ahorita lo que vimos Bueno Una función Multiplicada Por otra función Aquí está Una constante Multiplicada Por una función Es la misma constante Por la derivada De la función Ya Ahí está ¿Ve? Ahí está De los logaritmos De seno y coseno No lo puse Porque casi Ustedes no lo ocupan ¿Ya? Pero si ustedes quieren Lo pueden aumentar ¿No? ¿Ya? Entonces Este Yo creo que por ahora Eso sería Ya